Hoy estoy en Callao Cevichería y junto con el chef encargado vamos a conocer todo el lugar, vamos a contar sobre la experiencia, sobre cómo han hecho el restaurante y por supuesto el menú. Frente al hermoso puerto de Sjefenínel se encuentra Callao, una cevichería en la que los platos resaltan el sabor y la cultura del Perú. El chef Diego Salas nos explica que el menú respeta las tradiciones de la comida peruana. Las bases que sean las originales, las de siempre, entonces después le damos un toque, pues algún ingrediente más, un diferente, alguna presentación más bonita, es lo que intentamos, por ejemplo un ají de gallina, la base que sea la más tradicional, después la decoración un poquito diferente, pero para que se vea bonito. Claro, el plato bandera del restaurante es el ceviche. Nuestro ceviche estrella es el ceviche Callao, que es el ceviche clásico de curvina, y el carretillero, que es con marisco, con pulpo y el chicharrón de calamar encima. Estos son los dos ceviches que por excelencia salen. Pero no nos olvidemos de las bebidas peruanas. Para contarnos más sobre la cevichería, nos encontramos con Brian Arias. Y tenemos vinos, obviamente, de Intipalga, que nos traen, que es peruano, obviamente es lo que yo vendo, para comenzar. Y el pisco, que trabajamos con el pisco 16-15, que es muy bueno. El destilado del mostre lobo es muy bueno, espectacular, y tiene una demanda, no sabes. Ok, entonces lo que más piden sí son los piscos. Los piscos, claro, pisco sour y maracuyá sour, lo primero. Lo primero, para comenzar, y ellos no conocen, pero les encanta, y piden dos, tres, cuatro. Y obviamente, mucha gente peruana viene, y no sabes, se van, pero muy contentos, sí, sí, sí. Pero también vienen muchos holandeses. Obvio, sí, holandeses, alemanes, franceses, rusos. Y ellos vienen, y no saben el idioma, pero... Y así te piden. Y sí, la comida rompe fronteras. Para descubrir más sobre los ingredientes traídos desde Perú, ingresamos a la cocina de Callao. Aquí, por ejemplo, tenemos la oca. La oca, es el primer hermano de lo yuco. Después de eso, estamos utilizando para algunos nuevos platos, unas pruebas. Aquí tenemos, por ejemplo, nuestro choclo, el choclo querido, bien fresco. Nuestro brocotito, el más famoso, ají limo, de todos los colores. ¿Y a los holandeses les gusta la comida picante o...? Ahí depende. Hay mucha gente que tolera más que de lo que yo pensaba, porque hay mucha gente que te pide el ceviche más picante, ¿no? Porque nosotros intentamos hacer picante, pero suave. Pero hay mucha gente, entonces, que te pide, no, necesito más picante. ¿Cuál es uno de los secretos para tener un plato delicioso? La respuesta es el aderezo. El aderezo del criollo, que lo llamamos a nosotros, que es cebolla, tomate, ajo y ají panca. Ay, pero huele... Si estuvieran acá, pero huele lindísimo, ¿eh? Y aquí tenemos el norteño, ¿no? Que le ponemos nuestro loche, nuestra cebolla, nuestro ají amarillo, un poquito de comino. Y durante dos días, cocinando, cocinando, poco a poco, porque al final, ese es el secreto. No hay que tener prisa, hay que tener paciencia, con tranquilidad, poco a poco. Terminamos la experiencia en Callao con las recomendaciones sobre qué pescados usar para hacer un ceviche exquisito en los Países Bajos. Tú puedes utilizar cualquier tipo de pescado que tengas, pero que sea blanco, que no sea fibroso, que tenga carne, que sea suave. A partir de ahí, tú ya puedes elegir cualquier pescado. Nosotros recomendamos la curvina o el menos. Entonces, el primer hermano, que en todos sitios hay, es la Cibars Lubina. La Lubina, que es prácticamente lo mismo, que te viene en formato de normalmente de un kilo, un kilo, 800 gramos. Ahí tú puedes cerrarte tus tres, cuatro ceviches tranquilamente. Gracias por ver el video. Y ya saben que estamos en todas las plataformas, en Instagram, en Facebook, tenemos página web. Síganos en todas nuestras plataformas. Y por supuesto, denos seguir aquí en YouTube. Y nos vemos pronto.